qué tal amigos con marcosasubartinejo quieres traer una pegamos de interesantes señales no pegamos que nos permite decorar y demás teletransportar uno fácilmente de un lugar a otro o elegantemente más ahora damos cuenta con waystone miren aquí de diferentes diseños señales básicas y señales más grandes y herramientas especiales para trabajar con nuestras señales más ahora la waystone se hace con un montón de cobblestone y enderpearl simplemente en una mesa de crafteo colocamos una waystone normal nos transforma en diferentes diseños esas hacen exactamente lo mismo pero lucen diferente para estar organizaditos las señales normales usan dos señales de micro más un post y las alargadas usa un montón de señales más madera así igual con además hay temas diferentes diseños las herramientas la herramienta llave normal de señales usa tres lingotes de hierro y palitos la calibración usa una herramienta normal más un compás y la pintura usa cualquier tipo de lana un bloque en un lingote de hierro y madera listo digamos esto una waystone una waystone diferente una señal normal y una más grande nos llevamos las herramientas esta herramienta es elegante y alucinante listo cómo funciona esto súper sencillo simplemente colocamos una waystone en cualquier parte donde queremos ubicar o teletransportarnos aquí dentro del castillo vamos a dejarlo por defecto waystone 1 le damos enter listo nos vamos a nuestra segunda ubicación digamos que quiero aquí en el segundo piso colocamos esta waystone aquí en el lado sin mano y quiero renombrar ésta hagamos piso 2 damos enter listo ya está si le damos clic derecho a esto no hace absolutamente nada pero podemos renombrar la con chiclet derecho listo nos vamos digamos que estamos lejos o cualquier otra cosa usamos nuestro poste digamos aquí adentro pues le muestro un ejemplo más con más distancia colgamos el poste le damos clic derecho van a aparecer un montonazo de texto moviéndose un lado al otro ese son todas las waystone que están en esta zona o en este mundo digo piso 2 veis apareció piso simplemente le damos clic y enter y abajo aparece otra vez porque es un poste de dos señales y yo quiero que sea la waystone van a colocarla tienen que estar los nombres en mayúscula correspondiente al nombre de la waystone si la colocan en otro nombre simplemente no funcionará waystone 1 le damos enter listo miren se ha creado el poste ahí están nuestras señales piso 2 y waystone 1 le damos clic derecho a piso 2 y hola estamos acá arriba llegamos fácilmente sin tanto apuro nos devolvemos y le damos clic derecho al waystone 1 que está acá adentro vieron no está transportado un poquito lejos de nuestra ubicación así que tenemos que tener cuidado de ubicar la waystone y no quedar atrapado o algo que no se pueda teletransportar no pero la señal es tanto a rígida para cambiar la ubicación y que apunten hacia nuestra waystone simplemente le damos un puñito listo sin nada en la mano o usamos nuestra herramienta sin spoof branch o la herramienta para señales simplemente damos clic derecho miren le damos clic derecho y cambiar la rotación no quiero que ésta apunte de este lado y ésta apunte si damos poquito del otro lado ahí está y ahora vamos a pintar los sí para que se vea más elegante usamos nuestra herramienta de pintura miren aquí tenemos que tener un cuidado extra porque miren esto es un solo bloque y cuando la apunte más aún no podemos apuntar la cualquiera vamos a darle digamos que el piso 2 yo quiero que sea un material digamos que conseguimos tierra y damos la tierra ya le damos clic derecho listo vieron se ha pintado depende si tiene múltiples capas puede cambiar así vamos a rodarlo para ver si es algún pequeño bus no debía que haber cogido tierra para pintar el otro de nuevo agua está vamos a ver si nos coge de la tierra vamos a llamarlo normalmente no vamos a invocar lo de aquí quitamos creativo le damos clic derecho ya tenemos que tener cualquier elemento necesario aunque derecho ahora sí vieron hasta la waystone de aquel lado no importa la dirección con hierba de tierra y de abajo se pintó creo que con grava parece y como lo les pintamos de nuevo simplemente le damos de nuevo miren el trabajo derecho ahí está otro material semillas más semillitas semillitas más bonitas le damos un puñito y le damos aquí con nuestro pintura tiene que darle bien ya cambió vieron hay otra que no es algo hacer ningún truco especial miren ahí con el pintura como por ejemplo la semilla yo les mostré un doble ejemplo vamos a poner el nieve quiero pintar la nieve no hay que usar nuestro broche especial para pintar simplemente le damos un poquito vamos a dar un poquito a la de abajo vieron elegante tenemos doble textura y el poste creo que también se puede pintar vamos a probar si vamos a buscar gol así podemos con un bloque y con un lingote de estos marco en el bloque para ver si si cogió mire múltiples texturas ya esto no cambia absolutamente nada el funcionamiento de los postes seguimos ahí tengo un ejemplo práctico miren ya armado ya con distancias mayores no es recomendable usar en dimensiones porque se puede buscar algo pero normalmente en overworld funciona perfectamente miren vamos a mi mina que derecho quitamos mi mina elegante está una white stone le damos chicle derecho ahí está lo llame la mina si la cambiamos el nombre tenemos que cambiar en el poste y podemos perder la vinculación mira ya está la mina no yo de aquí quiero viajar a la aldea miren color elegante y alucinante así recordamos más fácilmente que señal indicará a cada cosa me agitan nuestra aldea maravilloso y aquí está la de regreso podemos regresar directamente a la mina o ir al castillo yo me voy al castillo vieron súper sencillo ahí estamos en este razón del castillo está también cura de este lado pero están aquí en esta zona adentro si rompemos algo vamos a romper una de estas está la que está aquí es de puesto en uno la de dentro del castillo la rompemos vamos a nuestro poste que decía white stone hoy o ha desaparecido damos clic derecho y está buscando las señales vamos a darle a crear otra white stone por aquí buscamos una de estas y la podemos por acá atrás aquí me va a dar white stone 1 enter le damos pues estoy en 1 clic enter en esto ya está miren se volvió a crear con la textura que tenía antes le damos y como llegamos aquí rápidamente miren como había dicho podemos quedar encima de objetos y demás así que tenemos que tener algo de cuidado estamos creativos le falta una herramienta la herramienta calibración miramos clic derecho y oh miren 60 de ángulo no yo quiero que sea que ruede eso en un ángulo de 19 de 29 le damos enter miren lo vieron a cambiar el ángulo no quiero que unimos tabulación que sea x2 le damos enter y z1 nos cambia el ángulo miren el ángulo ahora bueno lo redondió 3.7 va a darle 4 aquí y 4 le damos enter miren el ángulo es 36.6 podemos cambiar en los grados más precisos porque si se cambia aquí cambia unos cuantos miren aquí está en vamos a darle aquí con la herramienta 126 vemos aquí 141 vamos a poner en 130 vamos a revisar si es correcto bien con la herramienta de precisión podemos acomodar calibrar perfectamente donde queremos que apunte y no que apunte en cierto rango determinado dándole clic derecho con nuestra herramienta mira y si queremos que dejar que queden donde están apuntando ahora esto es un puñito y un puñito vieron ahí está todo correcto piso 2 de aquel lado miren en realidad está aquí arriba en por eso apunta de este lado que está este lado y esta cuestión está del otro lado súper sencillo además es compatible con la mod llamada waystone genera piedras teleportadoras podemos vincularla a estos postes elegantemente y fácilmente con el mismo sistema esto simplemente nombrarle y ponerle aquí ya para terminar si la señal más grande la colocamos parece un poste la abrimos simplemente tiene una señal digamos que vamos a la mina la tenemos que colocarla tal cual como está escrito si no equivocamos simplemente va a aparecer como está apareciendo peligro zona con lava no ir xd damos enter y va a aparecer así uuuhh elegante peligro zona con lava no ir xd vamos a hacer una pequeña prueba vamos a buscar el bloque de magma vamos a ver si podemos pintarlo con el bloque de magma este señal va a estar vinculado a la zona miren podemos crear alguna trampa no o tesoros o cualquier cosa o es tenerlo como un escondido secreto y poner señales de tal manera que la persona que lea esto se confundan y no quieran presionar eso o al contrario que hundan para nosotros eliminarlo fácilmente quitamos el creativo vamos a ver el bloque de pintura ya acepto y vamos a dar clic derecho o si miren no se ve absolutamente ah si se ve pero con zoom lava no ir peligro bien eso es lo que hace podemos aplicar las demás herramientas doblarlo así cuadrarlo con la especial no que sea 90 grados ahí esta y repintarlo de nuevo con otro color no es coger cualquier spam point que ya hemos seleccionado o buen esto bien super sencillito eso es lo que hacemos pequeñas señales que pueden nos permiten decorar nuestra aventura y demás teletransportarnos fácilmente de un lado al otro hoy toca un saludo especial si el libro de la salud aquí un saludo especial para que kevin kraft boy un sujeto está pendiente al canal y nos apoye en nuestros videos bueno amigos ya sabes si quieres capítulos épicos de serie de minicraft dale like, suscríbete, comparte con tus amigos recuerda activar las notificaciones para estar perdiendo en todos mis nuevos videos nos vemos próximamente chau chau